Hoy tenemos un vídeo muy importante, te voy a enseñar 7 de los verbos más importantes, más comunes en el inglés y no te voy a dar oraciones de ejemplo cualquiera, mas te voy a enseñar los contextos y los usos más comunes con cada verbo para que sepas cómo y cuándo usarlos y vas a querer saber cada una de estas estructuras si quieres poder dominar el inglés, si quieres poder comunicar, hablar y entender el inglés si quieres más videos como esta, quiero que me avises en los comentarios, no podemos seguir creciendo sin tu ayuda ya, comencemos Para aprender inglés no hay nada mejor que tú puedes hacer que usarlo así que hoy con cada estructura que te dé, quiero que intentes escribir un ejemplo No importa si hay 10 errores ahí, lo importante es que lo estás usando, ok Primer verbo y primer uso To see, ver El primer uso que vamos a tener To see más si que, tienes que ver algo, una persona, una película, algo, no Si más un sustantivo o pronombre Normalmente seguido por cuando viste a esa persona o donde viste a esta persona Ejemplo, yo vi a ella ayer, ¿no? Cuando la vi, la vi ayer Yo vi a él, ¿dónde? Yo vi a él, lo vi en el mercado Normalmente esa estructura Por ejemplo I saw her there last night De ahí tenemos donde y cuando La vi ahí anoche I saw her there last night O He saw, él, él vio He saw a deer in the forest Dio un ciervo en el bosque ¿Qué vio un ciervo? ¿Dónde lo vio? En el bosque He saw a deer in the forest Ahora tenemos la misma estructura La misma estructura Pero quiere decir visitar a alguien Ya, encontrarse con alguien I'll see you later Yeah I'll see you later Yeah Anyway, we're going to see her tomorrow Anyway, we're going to see her tomorrow See you See you Tonight Te veo esta noche See you tonight Te voy a ver ¿Cuándo? Esta noche See you tonight Are you seeing him tomorrow Lo vas a ver mañana Are you seeing him tomorrow Are you seeing him tomorrow I'll see you later Yeah I'll see you later Yeah Anyway, we're going to see her tomorrow Anyway, we're going to see her tomorrow Ahora tenemos sí más sustantivo Para decir que entendemos a algo I certainly see her pointing I certainly see her pointing I don't see your problem I don't see your problem I see I see your problem Yo veo tu problema Pero más como entiendo tu problema I see your problem Ahora lo estoy viendo Ahora lo estoy entendiendo I see your problem O otro muy común I see your point Veo tu punto Literalmente Pero como te entiendo Ya te entiendo I see your point I certainly see your point I certainly see your point I don't see your problem I don't see your problem Segundo verbo Come To come A venir Venir a un lugar El primer uso Primer contexto Aquí muy importante Venir más Un adverbio Venir más ¿A dónde van a venir? ¿No? Charlie Come here Come here Charlie Come here Come here Please come downstairs As soon as you can Okay Please come downstairs As soon as you can Okay Un ejemplo He never comes down stairs Él nunca viene a la planta baja Él nunca viene a la planta baja He never comes Comes ¿Dónde? De donde no viene Downstairs Él se queda quizás un niño de 14 años que se queda en su cuarto jugando a videojuegos todo el día He never comes down stairs O I came here ¿Dónde viene? Aquí I came here To see her Venir aquí Para verla I came here To see To see her Charlie Come here Come here Charlie Come here Come here Please come downstairs As soon as you can Okay Please come downstairs As soon as you can Okay Ahora otro uso Tenemos To come Para decir como alcanzar un estado en particular Varios ejemplos acá They have come to a decision They have come to a decision It appears this inspiring tale has come to an end It appears this inspiring tale has come to an end He has come to a conclusion Mira la estructura ahí Mira la estructura ahí Él ha llegado a una conclusión He has come to a conclusion Okay Come to a The concert has come to an end El concierto ha llegado a su fin El concierto ha llegado a su fin Has come to an end Se ha llegado al final Se ha llegado a una conclusión A un estado particular They have come to a decision They have come to a decision It appears this inspiring tale has come to an end It appears this inspiring tale has come to an end Ahora come as a Más sustantivo Para llegar Ocurrir O llegar a un Suceder Mejor te doy un ejemplo I fear this has come as a shock to you I fear this has come as a shock to you This can't come as a total surprise This can't come as a total surprise The news The news El sujeto ahí Came as a disappointment La noticia llegó como una decepción Quedamos medio decepcionados Después de oír, escuchar las noticias Came as a O His resignation Came as a surprise Su renuncia llegó como una sorpresa Came as a surprise I fear this has come as a shock to you I fear this has come as a shock to you This can't come as a total surprise This can't come as a total surprise El tercer verbo que tienes que saber Si o si tienes que saber Want más un sustantivo Want, que es lo que quieres Quieres algo No siempre tienes que tener el objeto ahí And she told you up front That she didn't want a boyfriend And she told you up front That she didn't want a boyfriend Oh, I want a dog Oh, I want a dog What do you want? ¿Qué quieres tú? Todos queremos algo Avísame en los comentarios The boy El niño The boy wants a dog ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es el objeto? A dog Un perro El niño quiere un perro What do you want? She wants a new car Ella quiere un auto nuevo Oh, she wants a new job She wants a new hat She wants a new watch Etc What do you want? And she told you up front That she didn't want a boyfriend And she told you up front That she didn't want a boyfriend Oh, I want a dog Oh, I want a dog Ahora, want Más sustantivo O pronombre Para decir que Quieres reencontrarte con alguien Quieres verles en un lugar They don't even want you in a room They don't even want you in a room Mary Vitchell They want you in the chairman's office Mary Vitchell They want you in the chairman's office He wants O el jefe quiere No, he wants them ¿Quién quiere? Them In his office He wants them in his office Los quiere en su oficina Ok He wants who? Them ¿Y dónde? In his office O He wants them now Él los quiere ahora No quiere verlos ahora Otro ejemplo The principal Wants you ¿Cuándo? After school El principio Te quiere después de la escuela No creo que es principio Pero avísame Principal Como el jefe de una escuela The principal Wants you After school They don't even want you in a room They don't even want you in a room Mary Vitchell They want you in the chairman's office Mary Vitchell The one you in the chairman's office Ahora look Más preposición Más El lugar al fin Que es un sustantivo Un pronombre Vas a entender ahora Para decir Para dirigir tus ojos A alguien O a un lugar ¿No? Well look at that splatter pattern Well look at that splatter pattern When you walk around the back of the car You look through the rear window When you walk around the back of the car You look through the rear window He He looked at La preposición His watch En sustantivo He looked at his watch Quiere decir que estaba mirando la hora He looked at his watch Ok Look Ahora un imperativo Look Mira Look Through The window Mira a través de la ventana Look Through The window Through Oh look at that splatter pattern When you walk around the back of the car You look through the rear window When you walk around the back of the car You look through the rear window Ahora look Más adjetivo Para decir que Alguien parece De un estado Para describir La apariencia O el estado De alguien ¿No? I think You look happy I think You look happy You look upset You look upset They Ellos They Look Angry Se ven enojados They look angry Puedes obviamente cambiar el adjetivo ahí They look angry They look happy They look sad Etc You Look Happy Te ves feliz Pareces muy feliz Te ves feliz Mejor No You look happy You look happy I think You look happy I think You look happy You look upset You look upset Ahora Un contexto similar Un uso similar Look Más adjetivo Misma estructura Para decir que Algo parece Algo Algo parece De una forma This is gonna look bad This is gonna look bad It doesn't have to look good It doesn't have to look good The movie La película The movie looks bad La película parece mala No parece algo que como quiero ver The movie looks bad Things look good Las cosas parecen bien Things Las cosas En general Look good Things look good Things look bad Las cosas parecen bien Las cosas parecen mal This is gonna look bad This is gonna look bad It doesn't have to look good It doesn't have to look good Ahora el quinto verbo Que vas a querer dominar Y avísame Si estás escribiendo Tus propios ejemplos No hay nada mejor Que puedes hacer To use Usar O utilizar Más un sustantivo Estás usando qué Usando una máquina Usando una herramienta Para hacer un trabajo Well I'm trying to learn To use a computer Well I'm trying to learn To use a computer I use a camera You use a gun I use a camera You use a gun I use my laptop All day Todo el tiempo Yo uso mi computadora portátil Todo el día I use my laptop Puedes decir Donde O cuando En este caso es cuando All day Todo el día They use a machine To make it Usan una máquina Para hacerlo ¿Qué es lo que usan? A machine ¿Para qué? ¿A qué propósito? To make it It No sabemos qué es They use a machine To make it Well I'm trying to learn To use a computer Well I'm trying to learn To use a computer I use a camera You use a gun I use a camera You use a gun Ahora un uso de To use Que quizás no sabías Quiere decir Usar drogas Normalmente drogas ilegales He didn't want you to start using again He didn't want you to start using again Are you using again? Are you using again? He's He is He's Using again Él está consumiendo de nuevo Consumiendo qué? Drogas He's using again Se entiende ahí Que se refiere a eso He's using again He didn't want you to start using again He didn't want you to start using again Are you using again? Are you using again? Ahora Use El último contexto acá Para aprovechar de alguien Abusar la relación que tienes con alguien Use Más un sustantivo O pronombre You don't love her You were just using her to get to me You don't love her You were just using her to get to me Hey, let's not forget You were the one using me Hey, let's not forget You were the one using me They're Using Her Le están usando Pero quiere decir Como ellos están aprovechando mucho Quitando lo mejor que pueden De la situación De ella Y ella se pierde En esa situación They're using her Muy negativa ahí Pero lo usamos mucho Para describir Una relación así No They're using her He Used You Ahora Él Como aprovechó De ti Ahora ¿A qué propósito? To Get To Her Él Te usó Para llegar A ella He Used You To Get To Her Él aprovechó Quizás De tu amistad Para llegar A ella Quizás Tu hermana No sé Alguien ahí Lo que tú conocías He Used You To Get To Her You Don't Love You Were Just Using Her To Get To Me You Don't Love Her You Were Just Using Her To Get To Me Hey Let's not Forget You Were The One Using Me Let's Not Forget You Were The One Using Me El Sexto Verbo Muy importante Llegando Al final To Find Encontrar Encontrar Que Siempre Estás Encontrando Algo Si perdiste Algo Tienes Que Encontrar Ese Objeto We Can't Find The Keys Are Missing We Can't Find The Keys Are Missing You Found Me You Found Me You Found Me To Find They Found Their Keys Ellos Encontraron Sus Llaves Que Encontraron Sus Llaves They Found Their Keys The Police Found The Weapon Papá La Policía Encontró El Arma The Police Found Que Es Lo Que Encontraron The Weapon We We Can't Find The Car Keys Are Missing We Can't Find The Car Keys Are Missing You Found Him You Found Me You Found Him You Found Me Find Find Someone Más Verbo In Encontrar Alguien Haciendo Algo And One Day I Found Him Lying On The Floor And One Day I Found Him Lying On The Floor She Loves Lily More Than Anything And She Found Her Wandering In A Parking Lot She Loves Lily More Than Anything And She Found Her Wandering In A Parking Lot I Found Him Quien Encontré Encontré A El Someone I Found Him Wandering El Verbo In Wandering ¿Dónde? Wandering Vagando Por Ahí Y Dónde In My Yard I Found Him Wandering In My Yard No Tengo Jardín Ni Patio Tengo Departamento Pero Ya I Found Him Wandering In My Yard They Found Her Lying In A Car La Encontraron Acostada En Un Auto They Found Her Lying Verbo En Y Dónde Le Encontraron Acostado Dónde In A Car En Un Auto And One Day I Found A Line On The Floor And One Day I Found A Line On The Floor She Loves Lily More Than Anything And She Found Her Wandering In A Parking Lot She Loves Lily More Than Anything And She Found Her Wandering In 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 Parking Lot Ahora El Último Uso Acá De Find To Find Someone O Something Más Un Adjetivo Para Describir Cómo Te Sientes Tú Sobre Una Actividad O Una Persona Yeah I Don't Find Attractive Solid I Find It Extremely Interesting I Find It Extremely Interesting He Finds He Finds De Ser Absor He Finds Swimming Que Es La Cosa Swimming Nadando Difficult ¿Cuál Es El Adjetivo Difficult Él Encuentra Difícil Nadar Ya No Le Gusta Nadar Porque Él Se Cree Que Es Difícil He Finds Swimming Difficult I Find Her Attractive El Adjetivo Ahí ¿Quién Encuentro Atractivo? Ella I Find Her Attractive I Don't Find Her Attractive Solid I Don't Find Her Attractive Solid I Find It Extremely Interesting I Find It Extremely Interesting El Último Verbo Acá Que Vas A Querer Dominar Si O Si To Give Dar Y Normalmente Que Estás Dando En Este Caso Estás Dando A Alguien Algo Ok Give Someone Something Y También Tenemos El Opuesto Pero Lo Vas A Ver Dar Algo A Alguien Pero Ya En Este Caso Dar Alguien Algo Yeah But You Give Her Yeah But You Give Her I Gave Him A Butterscotch I Gave Him A Butterscotch I I Gave A Quien I Gave Her El Someone I I Gave Her A Cat Le Dí Un Gato Y Puedo Decir Cuando Cuando Le Dí Un Gato I Gave Her A Cat Yesterday Le Dí Un Gato Ayer O I Gave Her A Cat Her Birthday Le Dí Un Gato En Su Cumpleaños I Gave Her A Cat On Her Birthday His Parents His Parents Sus Padres Gave Him Sus Padres Le Dieron His Parents Gave Him Que Es Lo Que Le Dieron A Car Sus Padres Le Dieron Un Auto Y Puedes Decir Cuando Si Quieres His Parents Gave Him A Car On Christmas Sus Padres Le Dieron Un Auto En Navidad Que Suerte No His Parents Gave Him A Car On Christmas Yeah Yeah You Give Hurry Yeah But You Give Hurry I Gave Him A Butters Scotch I Gave Him A Butters Scotch Ahora Give Something Normalmente Una Actividad El Something Give Something A Try O A Shot Quiere Decir Intentar Hacer Algo Go Give That A Shot Give A Shot Give A Shot Why Don't Give Me A Try Why Don't Give Me A Try Ejemplo Tú quieres Aprender Inglés O Tu amigo Quería Aprender Inglés Tú Ya Lo Aprendiste Y Te Dice Quiero Aprender Pero Tengo Miedo No Sé Si Lo Puedo Hacer Por X Razón Y Tú Dices Give It En Este Caso Aprender Inglés Give It A Shot Give It A Shot Ya O Just Give Your New Job Give Your New Job El Noun Phrase Ahí A Shot Solo Dale Una Oportunidad A Tu Nuevo Trabajo Antes Que Te Vay De Ahí Give It A Try Don't Be Scared Give It A Try No Tengas Miedo Dale Una Oportunidad Don't Be Scared Give It A Try O Give It A Shot Cualquiera De Los Dos Go Give That A Shot Give A Shot Why Don't Give Me A Try Why Don't Give Me A Try Ahora Como te Dije El Último So Acá Give Someone Más Un Sustantivo Y Puede Ser Vas Ver Acá Podría Ser Como Un Regalo Un Objeto Que Se Puede Sentir Tocar O También Como Un Asusto Well You Did Give Me Quite A Shock Well You Did Give Me Quite A Shock Come On Don't Give Him A Hard Time Come On Don't Give Him A Hard Time He Gave He Gave Everyone Quien es El Someone La Persona Ahí Todos He Gave Everyone A Shock Dio A Todos Una Sorpresa And A Shock Es Una Sorpresa Muy Grande Que Te Asusta No He Gave Everyone A Shock She Gave Them Quien es La Persona Ahí Que Está Recibiendo Them Ellos She Gave Them A Lot Of Troubles Ella Les Dio Muchos Problemas She Gave Them Que Es Lo Que Le Dieron A Lot Of Troubles Muchos Problemas Well You Did Give Me Quite Shock Why You Did Give Me Quite A Shock Come on Don't Give Them A Hard Time Come on Don't Give Them A Hard Time Si Si Quieres Seguir Trabajando Tu Listen Tu Producación Tu Vocabulario En Inglés Tengo Más De 300 Videos Para Apoyarte Llevar Tu Inglés Al Próximo Nivel Y Si Quieres Mi Ayuda Un Poco Más Personalizada Para Apoyarte Ahí Respaldarte Ahí Que Vengas A Mi Curso Allá Mil Gracias A Cada Persona Que Ha Venido A Patreon Estás Viendo Algunos Ahí En Casa O Ahí Por El Mundo No Sé En Qué Momento Estás Viendo Este Video Allá Hasta Entonces Que Estés Muy Bien Chao Chao